Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de lo que ha sido estas dos semanas de vacaciones de invierno en Formosa, tu ciudad, que es el eslogan nuestro de esta gestión que lleva adelante el ingeniero Jorge Sofres dentro de lo que es el modelo formoseño que conduce el gobernador Infran. Y bueno, la verdad que muy contentos por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos generado diferentes actividades desde la parte de cultura, de la parte de deporte, de turismo, de lo que es la coordinación del Museo Ferroviario, de la Biblioteca de Simonoto que está acá en el Paseo Ferroviario, de lo que es el Paseo Ferroviario, lo que es el Paseo Gastronómico Norte y con esta actividad que queríamos de a poco también ir cerrando lo que es vacaciones, acá no se termina, acá recién empieza, pero lo que es vacaciones queríamos cerrar con una peña, hoy en el Paseo Gastronómico acá y simultáneamente en el Paseo Gastronómico Norte, la jurisdicción 5, Noche Vallenato y de Cumbia. Así que la verdad que muy contentos por la participación de los grupos que van a estar hoy, de la Academia Folclor y también que van a estar presentes, o sea que motivando siempre la cultura, motivando siempre las raíces, las tradiciones nuestras. Bueno, y además este lugar se ha convertido en un paso obligatorio para todos los formoseños y la gente que nos visita. ¿Se vienen otros eventos importantes también en el lugar? Sí, por supuesto, nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo en potenciar el turismo y generar oportunidades para la gente y este tipo de eventos como esta peña, como la noche de vallenato y otro tipo de actividades en torno a este tipo de formato, justamente lo que hace es generar oportunidades para la gente, que la gente le vaya bien y obviamente se vienen muchos eventos, se vienen muchísimos eventos a nivel, digamos, eventos populares, macro, si se quiere, y bueno, y eso es lo que estamos buscando, buscamos que la gente pueda tener la oportunidad, los emprendedores, los artesanos, el sector comercial, que también son un eslabón importante para hacer este tipo de acciones. Así que bueno, se viene el pre-cozkin también, se viene el pre-laborde, el selectivo femenino, se viene mucho evento durante todo lo que son estos meses.